La República Dominicana venció este domingo 4 a 2 a Puerto Rico para avanzar como líder del Grupo C a la segunda ronda del Clásico Mundial de Béisbol. Los quisqueyanos tomaron el control del partido en el mismo primer inning, cuando Edwin Encarnación conectó sencillo productor de la primera carrera del partido, anotando Erika Ibar. Pero en el cierre del cuarto episodio, Mike Aviles saludó al nuevo lanzador Lorenzo Barceló con cuadrangular de dos carreras por la raya del jardín izquierdo y Puerto Rico tomó el comando del partido dos vueltas a una. En la parte alta del quinto episodio, Robinson ganó, tomó un lanzamiento de José de la Torre y sacó la pelota entre el left center field para empatar el partido 2 a 2. Fue el primer vuelo a cercas de ganó en el campeonato y su quinta remolcada. Un inning más tarde, Alejandro de Asa engarza un batazo por todo lo largo del jardín central para un doblete productor y Dominicana retoma la delantera 3 a 2. En el séptimo de la suerte, Nelson Cruz remolca la cuarta y última carrera con rodado al cuadro. El picheo criollo se encargó del resto y a pesar de un triple abriendo el octavo inning de Ángel Pagán, pudieron preservar la victoria. Octavio Dottel ponchó a uno y permitió un hit en uno y dos tercios de entrada para anotarse el triunfo. Fernando Rodney tiró la novena para su segundo rescate. El próximo encuentro de Dominicana en la próxima ronda será el martes a la una de la tarde contra la novena de Italia. En otros resultados del clásico, Estados Unidos eliminó a Canadá con victoria nueve vueltas por cuatro, ganando el grupo D y se enfrentarán a Puerto Rico el próximo martes. Y en enfrentamientos de equipos eliminados, Venezuela derrotó 11 por 6 a España para ganarse un puesto al clásico mundial del 2017. Miguel Cabrera y Pablo Kung Fu Panda conectaron cuadrangulares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!